La campaña de Italia presenta todo cuanto el ingenio y los conocimientos militares pueden procurar de más brillante y positivo las ideas diplomáticas, el talento administrativo y las medidas legislativas constantemente están en armonía con los prodigios de la guerra. Y lo que todavía admira y completa el cuadro es el ascendiente subito e irresistible del joven general. La anarquía de la igualdad, los celos republicanos, todo, todo desaparece ante él hasta la ridícula soberanía del directorio parece quedar suspensa. Este no pide cuentas al general en jefe del ejército de Italia. No le prescribí plan de campaña ni le manda ningún sistema. Antes, por el contrario, recibi de aquel relaciones debitorias, conclusiones y armisticios, trastornos y ruinas de estados antiguos, creaciones y otros nuevos. Ahora bien, cuanto hay de admirarla en la campaña de Italia, se reunió en la expedición de Egipto. El observador reflexivo ve que todo éste se eleva todavía a un punto más alto a causa de las enormes dificultades que imprimen a esta expedición un carácter particular y revieren en el jefe más recursos y creaciones. Aquí todo es diferente. El clima, el terreno, los habitantes, su religión, sus costumbres, el modo de guerrear. Las memorias de la campaña de Egipto establecerán datos fijos sobre varios puntos que en aquel tiempo solo fueron conjeturas y motivos de discusión para una gran parte de la sociedad. Primero, la expedición de Egipto emprendió con mucho deseo, tanto del directorio como el general. En jefe. La toma de Malta no fue obra de inteligencias particulares, sino de la sagacidad del general. En jefe. En mantua, gane, Malta, no decía un día el emperador. El modo generoso con que traté a Wormsor me valió la sumisión del gran misterio y de sus caballeros. Tercera. La ocupación de Egipto fue calculada con tanto juicio como hábilmente ejecutada. Si San Juan de Acre hubiese abierto sus puertas al ejército francés, se realizaba una gran revolución en Oriente. El general en jefe fundaba ahí un imperio y la suerte de la Francia cambiaba enteramente. Cuarta. Cuando el ejército francés volvió de la campaña de Siria, casi no había perdido ninguna fuerza, puede decirse que su situación era la más prospera y formidable. Quinta. La marcha del general en jefe para Francia fue el resultado del plan más magnánimo y grandioso. Es recible la imbecilidad de los que la consideran como una fuga o deserción. Kleber murió vítima del fanaticismo musulmán. Nada puede acreditar ni un remotísima mente la absurda calumnia con la cual quisieron atribuir esta catástrofe a la política de su predecesor o a las intrigas del que le sucedió. Sí, y finalmente este casi probado que el Egipto hubiera sido perpetuamente una provincia francesa si la hubiera defendido un hombre cualquiera excepto Menú. Solo los errores groseros de este último pudieron acargar la pérdida de aquel país. Decía el emperador que ningún ejército del mundo era menos a propósito para la expedición de Egipto que el que tenía bajo sus órdenes que era el mismo de Italia. No es fácil pintar el disgusto, descontente, melancolía y desesperación de este ejército al principio de su llegada a Egipto. El emperador había visto dos dragones salir de las vidas y correr aceleramente para precipitarse en el Nilo. En momentos de furor, arrojar en el suelo sus sombreros bordados y pisotearlos en presencia de los soldados, el emperador explicaba perfectamente estos sentimientos. Aquel ejército decía había concluido ya su carrera. Todos los individuos que tenían mando estaban colmados de riquezas, grados, placeres y consideración y por lo mismo ya no eran aptos para resistir las privaciones de lo desierto y las fatigas del país. Entre menos que si el mando hubiese estado en otras manos que las mías, sería difícil calcular hasta qué punto hubieran llegado sus excesos. Más de una vez se había urdido la trama de robar las banderas, volverlas a Alejandría y otras cosas semejantes. Sólo le pudo contener la influencia, el carácter y la gloria de su jefe. Un día que Napoleón estaba de mal humor, se metió precipitadamente a un grupo de generales sediciosos y dirigiendo la palabra a uno de ellos muy alto de cuerpo, le dijo con mucha fiamencia, Usted ha promovido conversaciones sediciosas. Cardese usted de que cumpla mi deber porque sus cinco pies y diez pulgadas no la libertarán de que le mande arcabuquear antes que se pasen dos horas. Sin embargo, por lo que respecta a su conducta en el campo de batalla, decía el emperador que este ejército nunca dejó de ser el mismo que en Italia. Siempre admirable, particularmente los que el emperador llamaba la facción de los enamorados. Nunca se dejaron guiar ni gobernar. Su espíritu estaba enfermo pasando las noches a buscar en los reflejos de la luna la imagen de sus ídolos que habían dejado más allá de los maris. El jefe de estos era perdida, este temido y sin carácter. Cuando el general en jefe se hallaba en Tolón en el momento de irse a la vela, salió de varias empuestas corriendo día y noche para decirle que estaba enfermo y que no podía ser girle a pesar de ser su jefe de estado mayor, pero el general en jefe no hizo caso de él, perdía como ya no estaba a los piste. La deidad que le despachó con aquella excusa también se embarcó, más el llegar a Egipto le sobrecogió la tristeza y no pudiendo resistir a sus tiernos recuerdos, pidió y se le consiguió el permiso de volver a Francia y se despidió de Napoleón. Pero pocos momentos después volvió llorando, diciendo que no querían deshonrarse ni era posible separar su vida de su general.